Hola que tal amigos, un gusto saludarles, bienvenidos nuevamente los 12 cantones, ese es nuestro objetivo, recorrer los 12 cantones que tiene nuestra hermosa provincia verde de Morona Santiago ir dándoles a conocer lugares turísticos, historias, tradiciones, temas medioambientales, hemos recorrido desde la IE de Patuca, desde la vía troncal amazónica E45, hemos tomado la vía interoceánica, luego de prácticamente dos o tres horas de recorrido en una velocidad normal, pasando eso si algunas dificultades que tiene sobre todo acá esta vía, les voy a conocer que acá hay dos parroquias, San José de Morona que está cruzando el río Morona, Puerto Morona, así como también Tiwinza o más bien Santiago que es la ciudad capital del cantón Tiwinza, quiero mostrarles acá hay un monumento de los varios que tiene acá el cantón Tiwinza y que tiene que ver con lo que ya les había manifestado, con la parte histórica y bastante importante de este cantón como lo es los temas limítrofes con nuestro hermano país del Perú, varios lugares que podemos visitar acá, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Conocido como el lugar desde donde inicia y termina el Ecuador, la ciudad de Santiago y el cantón Tiwinza tienen mucho por mostrar, pasando la comunidad de Las Peñas, partiendo desde Santiago, al otro lado del río del mismo nombre, se encuentra Caputna, allí conocimos como trabajan en la producción de jabones con plantas de la zona. Nos hemos tomado rumbo para la parte este de acá de nuestro país y el destino que vamos a tomar ahora es la comunidad Caputna, hemos pasado por el centro de Las Peñas como ya pudieron observar y lo que vamos a hacer ahora es un paso a través de una canoa, acá también se lo conoce como Peque Peque, vamos a pasar al otro lado del río Santiago. Este es uno de los recorridos que se pueden hacer acá también, nos hemos organizado y hemos llevado esta ruta, ese es el recorrido que hemos hecho allá, es el otro lado en donde nos encontramos. Nuestro Peque Peque se queda por acá y vamos a continuar. Quienes forman parte de acá, de la comunidad de Caputna, su síndico y su gente nos dan a conocer que cruzando esta elevación que tenemos a mis espaldas está ya el hito número 22 y cruzando esta elevación nos dan a conocer que ya estamos en el vecino país del Perú. Nos llamó la atención y hemos venido acá para darles a conocer algunos bioemprendimientos que están haciendo, están haciendo shampoos, están haciendo jabones, estos con carácter medicinal. Bienvenido, es la comunidad humilde que pasa aquí, está viviendo casi como 45 años de su fundación y estamos con 150 habitantes aquí en la comunidad de Caputna, entre jóvenes, entre adultos y niños. Y bien pues, yo les doy un bienvenido aquí en esta comunidad, mil gracias si no sea la primera ni última vez que sigan visitando aquí. Nosotros estamos trabajando con un proyecto de bioemprendimiento en la comunidad de Caputna. Sí, es bien cierto, en la guerra de 95 la verdad aquí y nosotros, bueno yo era un niño, tenía 12 años. Bueno, era algo temeroso aquí cuando ya era el 95, cuando nosotros tuvimos que evacuarnos en otro lado del río Santiago, en la comunidad de Peñas. Entonces era algo temeroso que aquí había conflictos donde se mataban entre Ecuador y Perú, pero ahorita con el PAS que entre los dos gobiernos, entre Ecuador y Perú, hicieron la firma del PAS. Y entonces ahorita estamos ya visitándonos entre los dos países, tanto los peruanos vienen a visitar aquí en la comunidad, no solo en la comunidad, en el Cantón Tigüinza, aquí en el Ecuador. Y entonces nosotros también nos vamos a visitar en el país, en el Perú. Y entonces aquí es algo turístico, ahorita nosotros aquí en la comunidad se ha sentado a organizar y buscar un proyecto y trabajar con ese proyecto que ahorita nos están apoyando en la Fundación WSS. Y ahorita las señoras que están aquí son las emprendedoras que hacen los jabones. Prácticamente aquí estamos, en esta comunidad, estamos emprendiendo nuestros jabones propiamente con los productos de nuestra zona. Son más conocidos aquí en la Amazonía. Y estos jabones que siempre lo hacemos es para el uso de cada persona que a ellos le conviene. Por decir, ese jabón que usted dice, a alguien le puede gustar, pero es para la caída del cabello. Eso lo hacemos aquí. También el de sicamur. El de sicamur también es para la caída del cabello. A veces tenemos los hongos en los cabellos que comen las raíces. Y también aquí de jengibre. De jengibre es para las espinillas o para los granos que a veces tenemos en algunos cuerpos. Aquí nosotros, la comunidad de Capuna, está trabajando con un proyecto, ya que antes mencioné. Y nosotros damos uso de esa máquina, que es prácticamente para hacer el procesamiento de balanceado. Entonces tenemos una secadora de donde secamos y pasamos aquí en la máquina para hacer... Porque aquí, la verdad, nosotros aquí vivimos, a veces no tenemos recursos económicos para comprar balanceado. Y para dar de comer a los pollos y a los peces. Entonces nosotros, ¿qué tal si aquí en la naturaleza, aquí en la Amazonía y aquí donde nosotros vivimos, tenemos suco, tenemos otras plantas de guarumbo. Entonces botamos todo en la marquesina. Entonces procesamos el balanceado. Entonces nuestros peces comen algo natural. De cachambre. ¿Es la base del maíz acá, Wilson? Aquí prácticamente 100% de maíz. Bastantísimo. Es tierra productiva, aquí como le ves. Vamos a conocer entonces la siembra de peces. Hemos regresado nuevamente ya a la ciudad de Santiago, a la capital de este cantón. Lo que vamos a hacer acá es a conocer este lugar. Es una casa en donde venden solamente comida típica. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Continuamos en este recorrido por el cantón Tiwinsa. Vamos a ver qué es lo que encontramos por acá. Qué es lo que podemos servirnos para calmar un poquito el hambre que tenemos luego de nuestro recorrido. Yo personalmente me voy a servir un ayampaco. O también conocido, como ya lo decía ya la señora, el maito. ¿Cómo le va, señito? ¿Qué nomás tiene? Por lo pronto tengo ayampaquito de bagre, ayampaquitos de mukindi. Nada más, solo el hambre. Hay ayampacos de bagre y ayampacos de mukindi. ¿Qué desean ustedes amigos? Yo por lo tradicional me voy a inclinar un poquito por el ayampaco de mukindi. Vean, estos son los mukindi. Muchos ya lo han conocido, lo han comido frito, lo han comido asado, lo han comido crudo inclusive. Vi que algún amigo youtuber se comió crudo, pero yo lo voy a probar en un ayampaco, un ayampaco de mukindi. Muy bien amigos y amigas de YouTube y Facebook, vamos a culminar de esta manera este recorrido que iniciamos acá en el cantón Tiwinza. Aquí se denomina la tierra donde inicia y donde termina el Ecuador, este lugar fronterizo. Nos ha llamado la atención y ya habíamos abordado en algún capítulo anterior la tradición que significa, sobre todo en los pueblos, en las comunidades, el recibir o el despedir a una persona con licor. Por decirlo así, bien utilizado con la tradición que se tiene, forma parte, reitero, de las tradiciones acá. Vamos a conversar con el señor Mariano Lozano. Para quienes deseen conocer esta empresa, este emprendimiento, estamos ubicados en la vía interoceánica, acá a pocos minutos de la ciudad de Santiago. Nos han dado a conocer también y acá a nuestras espaldas se encuentra el acceso a la comunidad El Quim. Así como también por acá hay uno de los accesos a la conocida y a la nombrada enigmática Cueva de los Tayos. Realmente yo les agradezco que vengan a recorrer nuestro recorrido, nuestra frontera, la Amazonía, que vayan conociendo y vayan llevando un mensaje para la gente de allá que no conoce. Ustedes van llevando en todo. Aquí tenemos distintos productos naturales de aquí propiamente de la zona. Tenemos aquí puerco espín que es para lechecería. Ya, para lechecería. Tenemos acá culebra, que es como es para dolor de los huesos, más para el cáncer, para el cáncer, la culebra. Ya, tenemos aquí que ahorita estamos afectados como es del COVID. Ya, en cierto, como es, hay que hacer un tratamiento para COVID. Ya, la primera vez no me dio el COVID. Ahora yo siempre tomo esto y espero que no me dé como es el COVID. ¿Qué contiene, mi don Mariano? Contiene mucha hierba, mucha hierba. ¿Diferentes tipos de hierbas? Sí, diferentes. Tenemos aquí como es el matico, tenemos chuchuhasco, tenemos como es el tabaco, como es de acá de la zona. Ya. Tenemos como es el ajo, también de acá de la zona, de acá de la zona. Todo es producto como es realmente de la zona. Entonces tenemos el uña de gato, todo tenemos la comida compuesta. Que usted le ve, vea, cuánta hierba, cuánto monte. Bastante, una gran variedad. Una gran variedad. Y con esto hemos combatido realmente como es el COVID. Estamos combatiendo. Acá tenemos, como es, tenemos el... Tenemos el alacrán. Los temidos alacrán. Alacrán, sí. Son muy, muy temidos por un lado. Algunos hablan también del veneno. ¿Cómo es? No, siempre echan el veneno y ese veneno es curativo. Entonces, como eso sirve, como es para la próstata. Ya, acá tenemos último, tenemos... ¿Otro tipo de culebras? De culebras, sí, tenemos algún tipo de culebras. Entonces a uno les pone más ánimes realmente para seguir trabajando. Entonces uno sigue trabajando realmente con el proceso este, como es de mis plantas, como es de mis culebras. Todo es producto aquí de nuestra selva. No es de otras partes. Solo del cantón Tigüenza se ha recogido todo esto. Y le estamos ayudando a muchos amigos. Con muchas cosas y lugares por conocer en la ciudad de Santiago, en el cantón Tigüenza, conocido como el lugar desde donde inicia y termina el Ecuador. Y con el agradecimiento al GAD de Morona como patrocinador principal, culminamos este capítulo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.